Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su noticiero, que pasa emisión estelar de hoy 17 de enero de 2022. Sin más preámbulo, damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento, y es que el doctor Eliezer Canelón, del sector Cruz Verde de Coro, se está ampliando y transformando en un hospital de referencia. Seguimos en jornada de calle, bajo este sol radiante coreano. Aquí estamos, municipio Miranda, con el doctor Henry Hernández, alcalde del municipio Miranda, quien también ha lanzado su propuesta de hacer Miranda saludable, ¿verdad? Correcto, doctor. Y nuestro secretario de salud, el doctor Ostecochea, el equipo médico, la Secretaría de Salud, la coordinación de este ambulatorio, que además va a pasar a ser, además de un ambulatorio del más grande, el más integral del estado de Corpón, nosotros lo vamos a llevar a ser un hospital y que pueda funcionar las 24 horas con quirófano, tener sala de parto, quirófano para atender también cesárea y otras demandas quirúrgicas, laboratorio, banco de sangre, observación, bueno, 14 especialidades. Y bueno, todas las ampliaciones que como pueden ver, pasa a ser el ambulatorio hospital más completo, que pueda tener la red ambulatoria del estado de Falcón. Es la meta que le vamos a dar a Cruz Verde, al municipio de Miranda, y así vamos a trabajar en distintos ambulatorios de la red nuestra en todo el estado de Falcón, en la sierra, en occidente, en la costa oriental y en la península de Paraguay. Ejemplo como esto es lo que nos están diciendo, que estamos por el camino correcto, de que la salud tiene que seguir siendo la gran inversión permanente y proteger la vida de nuestro pueblo, como lo ha orientado también nuestro presidente Nicolás Maduro. Así que bueno, con el trabajo Henry, con el doctor Henry Hernández, con este equipo médico extraordinario, de enfermería, la comunidad organizada, el doctor Otico Chea, ustedes van a ver pronto la maravilla de esta obra, que vamos a seguir en medio de las dificultades saliendo adelante, porque al trabajo nadie le gana. El alcalde del municipio Miranda, Henry Hernández, busca reimpulsar actividad económica con el Plan Fénix. El alcalde bolivariano del municipio Miranda, Henry Hernández, y los empresarios que hacen vida en la jurisdicción sostuvieron un grato encuentro, génesis de una eventual recuperación y renacer de la economía a partir de la implementación del Plan Fénix. Esta primera fase dirigida al sector turístico pretende mitigar el impacto que la caída del PIB de la pandemia y las medidas coercitivas hacia la patria han causado en los sectores productivos. En ese sentido, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio rige la exoneración del 100% de los impuestos, mientras que de julio a diciembre la exoneración es de 50%. Otra de las notas más resaltantes es que actualizan montos de programas de protección social a través del carnet de la patria. El presidente Nicolás Maduro ha aprobado un incremento de los beneficios que son entregados a través de la plataforma patria para el mes de enero del 2022. Las personas que soliciten o reciban el pago de los bonos Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y otros a partir del 15 de enero del 2022 ya se entregará el monto actualizado del programa y no llevarán pago del incremento. Estos son los nuevos montos de los programas sociales que se entregan a través de la plataforma patria. Hogares de la Patria, un integrante 7,36 bolívares, dos integrantes 9,20 bolívares, tres integrantes 13,80 bolívares, cuatro integrantes 18,40 bolívares, cinco integrantes 23 bolívares, seis o más integrantes 27,60 bolívares, Parto Humanizado, 18,40 bolívares, Lactancia Materna, 18,40 bolívares, José Gregorio Hernández, 13,80 bolívares, Economía Familiar, 9,20 bolívares, 100% Escolaridad, 9,20 bolívares y 7,36 bolívares respectivamente. Amigos, hacemos la primera pausa por acá por su noticiero que pasa emisión estelar. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Como Shanghái, no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Shanghái, disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Shanghái, ubicado en la Avenida Jacinto Lara, y Shanghái en el Centro Comercial Virtudes. Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche. Shanghái, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Line. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada. Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Amigos, continuamos en su noticiero que pasa en Misión Estelar. Este jueves 13 de enero asesinan apuñaladas a un taxista en Coro. El sector Rivera del Río, justo detrás del conjunto residencial Los Cabobos de Coro, municipio Miranda, fue el lugar donde asesinaron a un taxista la madrugada de este jueves 13 de enero. Según la información policial, el taxista quedó identificado como Edgar Alexander Davalillo Quintero. La policía de Falcón hacía recorridos en la zona cuando fueron avisados por vecinos del lugar que había un carro aparcado en una zona enmontada. Al llegar al lugar, se percataron del cuerpo del hombre dentro del carro Caprich Binotinto, año 1994, placas 499-8BB. Al lugar del suceso, llegaron los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas adscrito al eje de homicidios Falcón, quienes removieron el cadáver con aparentes heridas por arma blanca y lo llevaron a la morgue para iniciar con las investigaciones del rigor. Ramón Ramírez, de 45 años, no soportó las quemaduras de segundo y tercer grado que recibió en gran parte de su cuerpo cuando intentó sofocar el incendio que se propagó en una vivienda ubicada en el sector Antonio José de Sucre del municipio Carirubana. Aunque fue atendido de urgencia en el hospital Dr. Rafael Calle Sierras de Punto Fijo, las graves lesiones conllevaron a su muerte en el centro hospitalario, donde esperaba para ser trasladado a la unidad de caumotología del hospital Coromoto en Maracaibo. El incidente se desató el viernes al mediodía cuando una chispa hizo explotar varios contenedores de gasolina ubicados en el interior de la vivienda donde se encontraba Ramón Ramírez en compañía de su hijo, Jesús David Ramírez, de 11 años. Ambos ingresaron al hospital, pero posteriormente trasladaron al menor de edad al hospital de niños de Judivana. Más de 1.200 universitarios serán beneficiados con la restauración y del complejo académico de biomédica. Este viernes, 14 de enero, el gobernador Víctor Clarbos Can supervisó los trabajos de adecuación y rehabilitación del complejo académico de la UNED Don Juan de la Montaña, sede que alberga y más de 1.200 estudiantes de la carrera de Ingeniería Biomédica. La primera autoridad regional detalló que dicha obra contempla la recuperación de cuatro salones de profesores, laboratorios, sanitarios, bibliotecas, talleres de mecánica y electrónica, entre otros espacios. Con miras a entregarlos en un laxo de tres semanas, cabe destacar que dichos ambientes fungirán para seguir formando nuevos profesionales de esta ilustre universidad del Estado. De esta manera hacemos otra pausa por acá por su noticiero ¿Qué pasa? emisión estelar. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconia tv. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Estaba preocupado porque me quedé accidentado, pero todo cambió cuando Luis, el cuñado de mi hermana, me etiquetó en arrobalafundadora-bajo. Pedí lo que necesitaba para mi vehículo. Me llevaron la batería y pude llevar a mi tía Ana a la fundadora mayorista para que comprara todo lo que necesita para su bodega y de esa forma hacer el dinero de sus medicamentos. Mi primo José la llevó en la noche a la farmacia La Fundadora porque trabajan las 24 horas. Todo esto mientras yo esperaba un pedido de pollo que solicitó mi novia para cenar. Ese día aprendí que La Fundadora, ahora más que nunca, está conmigo todos los días a toda hora. Visítanos en la calle Acueducto de Caja de Agua en Las Virtudes Ciudad Comercial y encuentra más información sobre nuestro servicio a domicilio en arrobalafundadora-bajo. Tu nuevo concepto, ahora más que nunca, contigo. La Fundadora, ahora menos que nunca, está conmigo todos los días a la sumer en arrobalafundadora-bajo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la avenida intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario El alcalde Abel Petit sigue comprometido Con el deporte falconiano La jefatura técnica deportiva del Instituto Municipal de Deportes Carirubana Presidida por el profesor Franklin Jonathan Weffer Vásquez La próxima semana arranca con el desmalezamiento y saneamiento De la cancha deportiva techada del sector 23 de enero En un recorrido a la cancha del sector Las autoridades del Instituto Municipal de Deportes Carirubana Junto a la comunidad Establecieron las necesidades primordiales El desmalezamiento y recuperación de la infraestructura con la finalidad de devolver su operatividad Que al mismo tiempo les permita celebrar la tan importante fecha venidera del 23 de enero Con alegría diferentes actividades deportivas y recreativas en pro de la salud de todos los ciudadanos A continuación le daremos a conocer las rutas de recolección de Imaseo Estas son las rutas de recolección de parte de Imaseo Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde Servicios especiales Urbanización Ramón Ruiz Polanco de Antiguo Aeropuerto Los 7 sectores de Antiguo Aeropuerto Sector Las Ajunta Sector Los Orumos Sector Las María Sector Santa Ana Sector Las Eugenia Sector Batalla de Carabobos Sector San Nicolás de Barí Sector Menca de León Urbanización Santa Fe Urbanización Santa Fe Urbanización Coromoto Residencia San Román Edificio Cantarrana Edificio Ipazme Edificio La Florida Desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche Casco Central de Punto Fijo Avenida Rafael González y Jacinto Lara Sector Nuevo Pueblo Sur Sector Nuevo Pueblo Norte Sector Villa del Mar Sector Salineta Sector Las Delicias Sector Las Piedras Sector Barrio Nuevo Sector Tropezón Sector La Bosta Los Cuatro Sectores De Banco Obrero Urbanización Altamira Y Parque Metropolitano Amigos, hacemos otra pausa por acá por su noticiero que pasa, emisión estelar. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconiatv para más información. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Como Shanghái, no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Shanghái disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Shanghái, ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Shanghái en el Centro Comercial Virtudes. Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche. Shanghái, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Line. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurán y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos balconía. Y seguimos acá en su noticiero que pasa a emisión estelar. Otra de las notas más resaltantes es que más de 200 trabajadores petroleros exigen el pago de sus pasivos desde noviembre. Más de 200 trabajadores petroleros exigen el pago de sus pasivos. Familiares afectadas a causa de la falta de recursos económicos, visitas a reuniones en busca de una solución y una espera que se hace interminable son algunas de las realidades que experimenta un grupo de trabajadores petroleros ante el incumplimiento en la cancelación de sus honorarios salariales. Tenemos aproximadamente seis meses trabajando con la contratista AIJ. Desde el mes de noviembre, la empresa nos ha pagado las siete semanas y media que nos deben. Somos aproximadamente 240 trabajadores que esperamos se nos honre con nuestro pago. Testimonio como estos se repiten en una larga lista significativa de hombres que son llamados a trabajar por las contratistas de la ciudad de Punto Fijo luego que realizan las faenas por varios meses no reciben la remuneración ofrecida. Aduciendo la empresa que no han percibido el pago por parte de PDVSA. La escuela Héctor M. Peña recibió atención integral del gobernador Víctor Clark y el alcalde de Carirubana. El inicio de continuidad del año escolar 2021-2022 en el municipio de Carirubana fue decretado por el gobernador del estado Víctor Clark, el alcalde Abel Petit y las autoridades regionales y locales de educación, así como de la primera combatiente del estado. Como una escuela piloto es el centro de la escuela Héctor M. Peña del sector Bolívar de la ciudad de Punto Fijo. Fue el centro de la celebración educativa en el que acompañados del personal directivo docente y los niños de la institución las autoridades gubernamentales entregaron los espacios rehabilitados y ordenados en función de una formación integral para niños, niños y adolescentes. La dotación de recursos educacionales y la puesta en marcha de los planes alimentarios, así como las mejores para el personal docente con algunas de las gestiones que resaltan la labor de Víctor Clark, IPTIC y todo el equipo que acompaña en este nuevo año escolar. Los taques arrancó plan Conservemos Nuestros Espacios Los taques arrancó plan Conservemos Nuestros Espacios Gracias al esfuerzo mancomunado del gobernador y la alcaldesa María Arcaya, este lunes 10 de enero se dio inicio el plan Conservemos Nuestros Espacios a través de la Dirección de Obras Públicas y la Jefatura de Servicios Públicos, que consiste en el saneamiento, desmalezamiento y embellecimiento de los espacios públicos del municipio, dando pasos a los preparativos de los carnavales turísticos del 2022. Este plan, que arrancó desde el pórtico hasta el eje costero del municipio, contó con la presencia de la alcaldesa Arcaya, quien destacó que la alcaldía desplegó cuadrillas de más de 100 personas debidamente uniformadas y con su equipo de bioseguridad en aras de asegurar la limpieza y embellecimiento de dichos espacios. Amigos televidentes, hacemos nuestra última pausa por su noticiero que pasa en Misión Estelar. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Inicio del espacio publicitario En Navidad, Cacao's Cake llega a nuestras casas con su inigualable sabor con verdadero calor de hogar. Un exquisito plato navideño, hallacas, pan de jamón, ensaladas y el tradicional asado, especial para nuestros momentos de celebrar. Además, la especialidad de la casa, sus ricas tortas, postres y pasapalos. Cacao's Cake, tu mejor aliado para tus celebraciones. En Cacao's Cake, cocinamos con amor para llevar alegría a cada mesa venezolana. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Siete y treinta de la mañana y hasta las ocho y treinta de la noche. Shanghai, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Line. Estaba preocupado porque me quedé accidentado, pero todo cambió cuando Luis, el cuñado de mi hermana, me etiquetó en arrobalafundadora-bajo. Pedí lo que necesitaba para mi vehículo. Me llevaron la batería y pude llevar a mi tía Ana a la fundadora mayorista para que comprara todo lo que necesita para su bodega y de esa forma hacer el dinero de sus medicamentos. Mi primo José la llevó en la noche a la farmacia La Fundadora porque trabajan las veinticuatro horas. Todo esto mientras yo esperaba un pedido de pollo que solicitó mi novia para cenar. Ese día aprendí que la fundadora, ahora más que nunca, está conmigo todos los días a toda hora. Visítanos en la calle Acueducto de Caja de Agua en Las Virtudes Ciudad Comercial y encuentra más información sobre nuestro servicio a domicilio en arrobalafundadora-bajo. Tu nuevo concepto, ahora más que nunca, contigo. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. Atención, Joan Cars tiene la super promoción en baterías Duncan, el precio más bajo del mercado con la garantía Duncan. Den y compruébalo. Joan Cars, calle Comercio de Caja de Agua. Joan Cars, siempre rodando contigo. Porque somos creyentes de la pizza. Chuylios Pizza te brinda el mejor servicio delivery de la ciudad con entrega rápida y segura. Y además de nuestras inigualables pizzas, también te brindamos pollo a la bróster o pollo asado. Solo llama al 0424-676-5851 de lunes a domingo de 12 del mediodía a 8 de la noche. Y te llevamos a la puerta de tu casa nuestros exquisitos platos. No puedes visitarnos en la calle Comercio de Caja de Agua, antiguo paso largo. Y disfruta de la mejor pizza de la ciudad. Chuylios Pizza, creyentes de la pizza. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. Fin del espacio publicitario. Seguimos en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? A continuación les mostramos el segmento de Salud y Bienestar con el Dr. Roger Saavedra. Hola a todos, la asociación Salud de Noticiero ¿Qué pasa? Soy el Dr. Roger Saavedra. Una nueva variante, aparentemente más contagiosa, más transmisible, se llama Variante Delta Plus. Esto es algo que no va a parar aún, va a seguir habiendo variantes, las cuales van a ser más contagiosas, más transmisibles. Recuerden que el virus va a seguir mutando para mantenerse activo. Cuando el mute para ser sin eficaz, es lo que esperamos que pase, va a desaparecer la enfermedad. O cuando mute para hacerse más letal, también va a desaparecer la enfermedad porque el paciente muere con el virus. Es algo más pobre, pero son las dos posibilidades. Pero mientras esto no pase, van a seguir habiendo más mutaciones y cada vez más estas mutaciones son más contagiosas y más transmisibles. Tema importante también, la vacunación en niños entre 6 y 12 años, la cual está siendo aprobada en los Estados Unidos, en Norteamérica y en algunos países de Europa, para ver si vuelven a la normalidad las actividades académicas. Tengo mi reserva con el uso de vacunas tipo terapia genética en niños, no así con las vacunas a la antigüita como en la China, que es la Sinovac y la Sinovac. Algo importante, en los últimos dos años, luego del origen de esta pandemia, las revistas médicas reconocidas se les ha presentado un problema. Existen hasta hoy esta fecha más de 166 mil publicaciones referentes a COVID. No les da tiempo al comité revisor de todas estas revistas científicas de hacer un estudio bien perfecto de cada uno de estos papers o de estos artículos. Esto ha dado pie a que haya mucha información errónea del manejo de esta enfermedad. Y por supuesto, los laboratorios o las grandes transnacionales están tratando de sacar partido. Esto es un artículo que salió en una revista muy reconocida que se llama The British Journal of Medicine. Fíjense que hay artículos que empiezan a relacionar que si yo soy diabético y uso un medicamento que se llama citagletina o vitagletina o me inyecto unas hormonas que se llaman incretina, demuestro que el COVID me da, pero más leve, algo totalmente descabillado, puramente estadístico, sin ningún basamento científico. Fue ahí cuando surgió que si la ivermectina, un medicamento que se usa para la escabiosis, que es el hidróxido de cloro, que es la citromicina. No, recuerden, gracias a los italianos que hicieron las autopsias y se dieron cuenta que era una enfermedad inflamatoria del endotelio, es cuando se mejoró la sobrevida al usar esteroides, interinflamatorios y anticoagulantes. Recuerden algo, esta enfermedad llegó para quedarse. ¿Qué tenemos que tenerlo a la normalidad? Sí, hay que tratar de volver a la normalidad. ¿Que hay pacientes con riesgo que pueden morir por esta enfermedad? Sí. ¿Que todos los días van a seguir muriendo pacientes? Sí. ¿Que la disminución de la propagación va a disminuir? No, aún no. ¿Por qué? Porque las medidas que recomendó la Organización Mundial de la Salud para la no propagación de la enfermedad, parecieron no ser muy efectivas. Ojo, no es que están mal, lo que yo veo que fueron mal implementados. Y confinar al mundo, encerrarlo, parar la economía, para disminuir la propagación, no fue la solución. No fue la solución. Recuerden, mientras no haya un medicamento específico contra la infección por este virus, no va a haber mejora. Estamos tratando los síntomas que originan la enfermedad. Al tratar estos síntomas que originan la enfermedad, algunos pacientes evolucionan bien. Este medicamento que aparentemente va a salir a finales de este año, en el próximo mes, que se llama Molnupiravir, aparentemente un 50% disminuye las hospitalizaciones y la gravedad del paciente, el ingreso a uso. En todos los pacientes en los cuales se ha usado. Eso es un beneficio muy importante. Ojalá que este medicamento tenga un costo asequible a todo el mundo. Bueno, hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Por ahora, sigámonos cuidando con el barbijo o el tapabocas, la máscara, el lavado de manos y sobre todo los pacientes de riesgo. Por favor, no salgan de sus casas. No salgan de sus casas. Y ante el primer síntoma, comunicarse con un médico especialista para que no se compliquen. Que el truco está en que el paciente no haga la tormenta de citocinas, que es la que origina las complicaciones. Y si el paciente tiene la enfermedad y antes de que se inicie la tormenta de citocinas, se le puede poner un tratamiento, hay una alta posibilidad de que no se complique. Dios los bendiga. Y de esta manera le ponemos punto y final a la emisión estelar de su noticiero. ¿Qué pasa? Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconiatv para más información. Y en mi cuenta personal como arroba greismarpisonavas. Les habló Greismar Navas. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.